Yo estoy aquí a un lado de la tracción eh, no me vayas a disparar wey ¿Cuánto falta? Seis No mames No me, no me llevo un wey Iba de verga si ¿Estoy quedando? Si ¿Cuántas posiciones necesito por la misión? No ocupas, solo tienes que entrar en un cuarto ya No ocupas Si Yo lo maté, yo lo maté Me asusto la verga wey Yo no mas vi que te quedaste viendo al wey Si wey, porque pense que era uno de ustedes wey Pero yo le mire la gorra y lo mate a la verga Perfect Hey wey 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 Chau Me corté Te vas a matar Pero por qué Me corté Te vas a matar ¡Qué mierda! ¡Cómo se engana! ¡Two! es que escucho, escucho ¿te tomo bien? no, estoy looteando ¡bueno suga! ayúdeme, ayúdeme ayúdeme no lo veo we, ah ya lo veo ya lo veo eh, eh el escape el escape si lo veo ay wey, quien me mato mataste al escape wey no lo tengo ya wey no eres escape wey no eres escape wey me dio head eyes wey no eres escape killa 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 al frente de mi muerto muerto killa muerto killa muerto killa yo lo mate no eres escape deja wey, deja wey, deja wey ¿lo mataste? escopeta contesta hijo de la verga me estan disparando si pues contesta wey si wey te has callado como pendejo jajajaja Dígete anda a voltear No pues que diga ya lo mates No vayas no tiene que Mira hay un este agarra esa madre El kit de reparación wey A tu derecha hay un kit de reparación En el estante Un solo tiro Un solo tiro wey Tira la mochila 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 cabrón La mochila tírala No me deja tirarla Atrás de ti Atrás de ti Te viene siguiendo No me deja tirar Ya la tiraste No me deja cambiar de arma Pero para que quieres cambiar de arma No tienes arma secundaria Oh no tienes mails Tos bien wey No tienes mails Te va a llevar tu luz wey Nooo es empty wey No seas malo No seas malo wey Que se llevo tu mochila Si Si lo tiraste ahi no? Ahí esta la mochila Se la llevo Si se la llevo ¿Cuanto es la lista? No Me veo la salida Voy a cazar la extracción ¿Pero donde wey? No me diría Ah wey de regreso A todas las A todas las ¿Dónde estás? En la frente A tu derecha wey A tu derecha Nooo No te veo wey Es que no te veo la neta Estás parriando wey Dime la Ay Queda un minuto Déjate mamada A tu izquierda Cabron Ay wey ocupo sacar los palos wey Si no no estuviera cagando un palo Estás otra vez donde mismo En la entrada Aquí cabron Ay Mira wey yo no miro ni verde wey No miro nada Ay wey No No miro nada wey Es que no... Abre los ojos wey No mames Nooo Está bien oscuro wey No tengo el post effects Ni yo tampoco Subele brillo Aaaa Te perdí Ojojo Se me mueve y me estoy extrayendo Y en donde esta Mamá dispara 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 Te escuchaste Dime para donde no 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 Es en serio wey es en serio Dale el tap dale el tap Ay que arro Nooo Ay wey me queda un minuto wey No seas mamón El dentista se va lanzando la divertida de su Ay wey si pero no me esta diciendo el wey Me dicen Para donde es wey es que no me dices Dime para donde es pendejo Dime para donde es pendejo Hay derecho cabrón hay derecho wey hay derecho ¿Derecho para donde? Para la... Ah que ya Estabas a un ladito Dale para el agua wey no seas mamón Ay la vez que se ca... Yo no puedo descalpe wey nunca puedo descalpe wey No puedo descalpe wey Ah wey Se me quitó Ah Soy yo soy yo soy yo Ya dicen su mamá He's shooting ¿Donde donde donde? ¿Abajo o arriba? He's on a second floor Turn off your flashlight Turn off your flashlight, bro Turn off the flashlight Apaga la pendejada Apaga, 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 apaga Me viene más a la derecha Let's wait for Dentist to kill I'm gonna jump I'm gonna jump underground, okay? Okay Where is it? I don't understand how it is I'm on the ground Let's go, let's go, let's go Where is it, bro? Down Where is it down, bro? I'm on the ground I'm on the ground I'm on the ground right now Okay, come with me easy Where is Snoshy? I'm waiting for you, I don't know where I'm waiting for you I'm waiting for you Hey, bro I'm going to go to the other side Oh, shit She's dead She's dead Oh, she's dead or what? Yeah, she's dead Yeah, she's dead I have the key for this extraction Come here easy I'm here Hey, bro Hey, bro, tell me Hey, bro I opened it I opened everything, bro To kill you Oh, shit On the ground, bro What happened to you? Yeah, but I was not in your position I was not near you I was coming to you guys No, you were beside me You were beside me Oh, shit Yeah Yeah You were beside me Esperate Ustedes no están dentro ahí No, yo estoy a un lado de la oficina No, no me puedas matar Ah, I'm in a quartet No, no No, no La tiró para nosotros La tiró para nosotros No, mames No, mames La oficina, wey ¿Te moriste anoche? Ya está Si A la gente me mató, wey Eso Este caster se pare esa anoche, wey Ese eres su hermano Jajaja, el Custer No vamos Jajajaja Ay güey, que pendejo tábico esto Jajaja Jajaja Cuarto a tu izquierda Te tienes cerca, ahorita por la kill Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda Está recargando, está recargando En fronte de ti, güey Tienes que ir por la kill, güey Tienes que ir por la kill, güey Está con pistola No tiene balas, güey, tienes que empujarlo Se me cayó, manito Así desde arriba No, qué, astronomía, güey, ya está twitching Astronomía No shit, what the fuck No shit Por eso, porque escuché a ese güey, pero estás esperando la verdad Jajajaja